El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar Que los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes forjar Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré De nuestro nido la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes forjar Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo